Amigos de la radio de Oye, nos encontramos en la comunidad de Alamito de los Días, acá en 14, en este museo que se encuentra y que ha construido, que ha formado nuestro amigo Pedro Pablo Corpus, ¿cómo es Pedro tu apellido? Puente, Corpus Puente. Oye, platícanos acerca de, ya vemos que hasta tienes tu arco de bienvenida y ya con nombre, es el museo El Mineral. Sí, el museo Los Mineros de la Sierra de Real de 14. Porque digo, cuando yo lo conocí no estaba así todavía, le has estado modificando para bien de las gentes que vienen a visitar este lugar, que no solamente de nuestro estado, sino a nivel internacional, gente que has tenido aquí. Sí, claro que sí, viene gente de otros países, muy lejos. Aunque yo le digo a la gente de por aquí de la región, ¿cómo es posible que mejor gente de otros países venga que la gente de por aquí cerquita? A ver, platícanos en qué consiste tu museo, Pedro Pablo. Pues mira, más que nada tenemos aquí, cómo fueron los primeros mineros de la región, las carretillas, la lámpara de carburo, tenemos el morral de su lonche, y cómo era lo sencillo. Pero la ciencia va avanzando y luego tenemos ya lo que es el carro de volteo, que este ya perteneció a la minería de Santana, la mina Real Bonanza de Real de 14. Sí, entonces ya aquí ya no es lámpara de carburo, aquí ya tenemos la batería, el antes, el después y ahora. Es todo lo que se puede explicar de la minería, cómo fue el antes, después y ahora, que es muy importante, la gente aprecia mucho, gente que viene de muchos lugares a este lugar. Y luego, ¿qué más tenemos por acá? Y mira, si pasan para adentro. Sí, venga, vamos a ver qué es lo que tiene Pedro Pablo. Tenemos todo lo que es documental. De Real de 14, no solamente de sede, presidencia, Real de 14, es todo su municipio. Aquí encuentras libros de 200, 300, 400 años para atrás, desde la fundación. Incluso tenemos el libro de cuando Porfirio Díaz vino a Real de 14 a inaugurar todo lo de la minería y de su venida, los carros alegóricos, las cabalgatas, la maquinaria que inauguró desde muchísimos años en su venida a Porfirio Díaz como presidente de la república. Todo esto es documental, muy, muy antiguo. No habla de Real de 14, habla de todo el municipio de Real de 14. Correcto. Muy bien, y esto es lo que tenemos. Y tenemos la vitrola, como fue la música, hace muchos años, no 100, no muchos años, 100 para atrás. Como en aquel entonces. ¿Funciona todavía está? Sí, sí, manualmente. Funciona y no se gana. La gente dice, hoy está conectada a una batería o algo. No, nada. De la ciencia antigüita, pero fíjate, nada más. Y mira, no se gastaba nada. Este aparato, ¿de cuántos años estamos hablando que es? Yo creo que de 200 años. 200 años. Muy bien. Excelente. ¿Y qué más tenemos? Y este trabaja con abuja, pero ya no las hay. Se le corta la cabecita a un clavito y sigue tocando. Son discos de... ¿Estos son discos de cuántas revoluciones? De carbón, de acetato. Y estos son muy, muy, muy gruesos los discos. No como... Sí. Todavía ni siquiera de plástico. No, no como los de 33 revoluciones, que después conocimos normalmente. Y ya fueron ya después. No, esto es muy antiguo todo esto. Sí. Además tenemos lo que son los cuadros en lámina, muy antiguo. Las pinturas, como los pintores, como pintaban. Tú sabes que ahorita todo, pues a la ligera ya. La ciencia, el internet, la foto, ya. No, más antes, a pura mano. Como se usaba en ese camino. Y eso la gente se lo valora mucho ahorita porque es el lámina. Y los deliezos a 100. Son muy cercanos en el cuadro. Entonces aquí, al amico de los días, privilegiado por tener estas cosas que mucha gente pasa. Incluso dan vuelta los 14, las rectas, el Real de Maroma. Llegan a este lugar y dicen, mira, aquí estaban los que encontrábamos. Porque aquí hay de todo. Conoces billetes, conoces monedas, fondos públicos, Mineo Real de Capaz, 1817, 1822. Y todo lo que se ha visto aquí en este museo. A ver. Aquí están todas las monedas. Muy bien. Bien, bien. ¿Qué más hay por acá, Pedro Pablo? Mira, tenemos lo que es los billetes firmados por Pancho Villa también. Tenemos todo lo de metal, material, llames de plata, patrimonio, fósiles. Ah, porque aquí hay hallazgos de fósiles. Ah, de fósiles. Sí. Al amico de los días ya no ha ganado premio, ha ganado dos premios. ¿Te das cuenta? Sí. Este, como en primer y segundo lugar. Se conserva por lo que tiene y por lo que recibe. Y tenemos también lo que es las máquinas. Mira, esto todavía se sigue usando. Porque esto que cuando se talla para la lechuguilla, la guapilla, el tallador y se va tejiendo. Tenemos más acá lo que es el velatorio. Muy antiguo. Hipólicamente, para explicarles cómo era antes, allá la parihuela. Donde se sacaban a curar a Real de Catorce con hierberos. No había doctores en aquel entonces. Si falleció, se está velando. Se llama camapé. Y allá se lleva al tapeste. Por la sierra a Real de Catorce, al panteón. Entonces, la caja se llama el descanso. Los descansaban únicamente una hora. La gente era muy pobre y se sepultaba sin caja. Por eso se llama el descanso. Por eso la caja la volvían a utilizar para otros. Y se sigue... ¿Cómo lo hiciste para conseguir todo esto? Pues fíjate que todo esto viene de mis papás y de los papás de ellos. Aquí no es de que yo compre, porque no tengo con qué comprar, ni que yo venda. Porque mis papás nunca vendieron nada. Entonces, todo esto conservamos por ellos. Los papás. Y viene de generación en generación. Sí, una silla antigua. Sí, incluso esta perteneció a la mina de Santana. Ahorita se llama Mina Real Bonanza. De allá de la luz. Y mira los baúles. Sí. Más antes enterraban el dinero cuando llegaban los ladrones en la opulencia de la minería. ¿En eso tú lo encontraste con dinero? No, yo no me lo encontré. Pero fíjate que sí hay gente que se ha encontrado dinero. Me costa. Entonces, todavía existen. Mira las repisas con sus cuadros de baquetilla. Las castañas. Como ahorita que son los roperos, los guardarropas. Bueno, pues esto era más antes. Los cuadros con sus dedicatorias, sus fechas aquí mismo. ¿Qué pintura tiene esa? Pues mil, por aquí la tiene. Ah, sí, mil ochocientos ochenta y cuatro. Sí. Muy bien. ¿Y estas fotografías, Pedro Pablo? Y esas fotografías, fíjate que es pura gente de aquí del municipio, pero que ya no vive nadie. Ya es pura gente que ya, fotos en blanco y negro. Que ya pasó todo eso y ya no vive nadie. Ya que hay algunos recortes de periódicos que me imagino que hablan de tu museo. Sí, y también de ti. Ah, ¿también de mí? Sí, también de ti. ¿Dónde hablan de mí? Pero aquí estás con ellos. Ah, mira, sí es cierto. Aquí está una fotografía. Mira, aquí estamos con Pedro Pablo entrevistándolo. Sí, aquí hay periodos. Es que es unidad, esa área es exhibición de periodos culturales antes y después. Pedro Pablo, pues muchísimas gracias. Esto es nada más así muy rapidito. Queremos que la gente venga y esté con su presencia, vea todo lo que hay aquí. Aquí están las radiograbadoras de aquellos años. Y ya después de la vitrola, el tocadisco, y ya después siguió la consola, la radiola, todo va siguiendo. Que ahorita ya la modular, ya de casete, ya de disco, ya de radio, ya las grabadoras, y ahorita las memorias con la música. Todo es un seguimiento acabado, la ciencia va avanzando. Pedro Pablo, pues muchísimas gracias por permitirnos el día de hoy. ¿Esta figura qué representa? Es San Cayetano, lo estoy haciendo con madera de lencinal. Todavía no lo terminamos, pero ya casi. ¿San Cayetano es...? Es un santo, es un santo que mucha gente le tiene mucha devoción. Y ese es con material de químico de la región. En este caso de lencinal, creo que sí ha sido. Pues muchísimas gracias Pedro Pablo. Aquí está este museo en la Sierra Alta de 14, Alamito de los Días. Para que si usted tiene oportunidad de venir a este lugar, no deje de visitarla. Gracias, sigan con nosotros. Estamos informando de todo lo que está sucediendo en esta rueda. Estamos en este museo en Alamito de los Días de Pedro Pablo, que nos va a mostrar ahora lo que es el Jergas. Aquí tenemos la mina. Esta es la mina, ya es parte del cerro. Aquí está Jergas, que lleva al minero. Allá lo esconde. Y donde lo esconde, ahí está el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Si es la mina de antimonio, va a haber mucho antimonio. Si es plata, mucha plata. Si es oro, pues mucho oro. Entonces, Jergas es el bonancero de las minas. Jergas es metal. Se aparece en las minas en forma de un muy lujoso ingeniero, licenciado, al igual que a un andrajoso minero. Entonces, por eso es el bonancero de las minas de aquí de la región. Y sigue existiendo todavía, nada más que como no hay permiso para trabajar las minas, pues lógico, no se trabajan. Pero tenemos aquí, simbólicamente, para explicar cómo es la historia de la minería, los mineros y Jergas. Y este Jergas, esta historia que nos han platicado mucho. Y esto que tenemos aquí, ¿qué? Pues mira, este lo tenemos, esta parte, porque aquí en Alamitos hay una cárcel, hubo cárcel. Era una cueva muy profunda, pero una hotelera de Real de Catorce compró y ya está construyendo, parece que un hotel. Entonces, pues ya nada más simbólicamente, para explicar que en Alamitos hubo una cárcel muy profunda y para la multa que pagaban por salir, no era dinero. Era que le daban un día de trabajo para cela muy profunda. Y muy bonita la cueva, grandísima. Y aquí, este, esto, esta señora con el metate. Mira, ese es como más antes la gente molía en el metate, su nistamal. Por eso la gente duraba mucho, muchos años. Y entonces, por eso tenemos simbólicamente, para poder explicar, cómo era sana toda la comida de más antes, la gente duraba mucho, lógico. Su olla de frijoles, su molcajete de chile. Ah, pero con su jarrota de miel de maguey. ¿Cuál químicas? Como hoy nosotros, ya mira, bueno, yo, mira cómo estuvo con la coca. Entonces, aquí tenemos para explicar cómo se molía en el metate. Gracias, Pedro Pablo, muy amable. Y gracias a todos ustedes por la preferencia que nos están brindando. Sí, mira, yo les explico cómo es el peyote. Macho, hembra y bebé. Su efecto, el mismo. Nada más la diferencia del tamaño de gajos y lo medicinal, que eso te limpia del estómago. Y para cuando hay partos, que me alcancé. Yo hacer muchos partos, ya no, ya los derivo. Pero era un machacado de peyote para que el parto naciera sin dolor. Entonces, es muy importante la medicina tradicional de aquí de la sierra, de la región, de aquí de Real de Catorce, acá en Alamitos de los Días.